Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Créditos a su respectivo creador. Capítulo 18 Kogirou se dejó caer en la hierba. ¿Qué tal un descanso, Amaya-chan? Dijo agotado. No, ustedes dos saben que no podrán atraparme, la chica hizo un moín. Minoru se rió entre dientes, ¿cómo puedes tener tanta resistencia? En serio Amaya-chan, hemos estado en eso durante tres horas seguidas. No me digas que no estás cansado. La niña volvió la cabeza. No lo estoy, murmuró ella. Oh, si esos no son los tres muertos el año pasado, dijo una voz. Los tres miraron a su alrededor y encontraron un grupo de tres. Los tres viejos compañeros de clase. Y hola a ti también, dijo Amaya sin sonar demasiado feliz. Los miembros del equipo 5 estaban mirando a tres niños del equipo 11. El equipo de Neji para ser exactos. Entonces, ¿qué están haciendo los tres huesos perezosos aquí? No deberías estar en la escuela ahora mismo, dijo el más alto. Estamos descansando del entrenamiento, ¿algo anda mal con eso? Kogirou dijo con un gruñido bajo. Los tres comenzaron a reír. ¿En serio, ustedes tres entrenando? La chica de cabello castaño claro se echó a reír. Eso es simplemente imposible, dijo la otra chica, cabello rojizo. Oh, si esos no son Mai y Mei. Ambos siguen fascinando a Masaru. Las dos chicas le gruñeron a Amaya, ¿no es difícil compartirlo? Oye, oye, los dos me pueden tener. Kogirou dejó escapar un resoplido. ¿Masaru ama el harén, no? El más alto del equipo once se sonrojó un poco. Si yo fuera tú, cerraría tu hat, ninguno de ustedes tres podrá derrotarnos. Especialmente no con el genio que tenemos como maestro. Escuché que tu maestro es el monstruo del pueblo, sonrió Masaru. Ni una palabra más ni más. Amaya dijo que había saltado. Oh, ¿amas a tu sensei? Mei río. ¿Ahora era mi noru ponerse de pie? No tienes derecho a decirle esas cosas, Masaru. No conoces a Naruto sensei. Bien, entonces veamos qué tan genial eres, dijo Masaru mientras sacaba un conjunto de shuriken que le arrojó al cabello azul. Amaya rápidamente arrojó algo de su cuna y logró golpear a todos los shuriken a tiempo. Tu puntería mejoró, dijo Mei. Mei, me cuida al señor pollo, yo me encargaré de los otros dos. ¿Señor pollo? Minoru pensó, pero pronto descubrió que era él a quien se refería el cabello oscuro. Se las arregló para escapar de los golpes y las patadas y comenzó a correr. Minoru. Amaya gritó y quiso ir a ayudar a su compañero de equipo, pero Masaru lo detuvo. No tan rápido. Puedo manejarlos a los dos al mismo tiempo. ¿Eso crees? Kogirou dijo mientras dibujaba un pergamino y un pincel. Nimpo. Chojujira, gritó el pelirrojo. ¿Qué? Masaru dejó escapar una sorpresa cuando un tigre gigante vino tras él. Kogirou se volvió hacia Amaya. Ve a ayudar a Minoru. Le dijo a ella. Amaya asintió y corrió en la dirección en que su compañero de equipo se había ido. ¿Huyendo, pollo? Mei preguntó burlonamente. Ella y Mei se acercaron a Minoru desde dos direcciones ahora y el niño estaba acorralado ya que estaban cerca de un acantilado con un río abajo. Arrojémoslo de ese acantilado. Hey. Somos compañeros ninjas, comentó Minoru. Entonces, eres un debilucho, nadie te extrañará. El pelo azul dio unos pasos hacia atrás cuando vio a los dos acercarse. Pero de repente los dos fueron expulsados. Parpadeando, Minoru miró la espalda de Amaya. Las dos chicas, Mei y Mei, se arrastraron. Oh, eso duele, gruñó Mei. ¿Realmente piensas que lo habríamos echado, porque estábamos asustándolo, Amaya, dijo Mei mientras volvía a ponerse de pie? Para la tontería, ¿qué estás tratando de probar? Amaya gritó. Oh, nos detendremos si nos admites que somos mejores que tú, sonrió Mei. Bien, ustedes dos son mejores que nosotros. Ahora vete, dijo Amaya. Oh, no quieres decirle una palabra de eso, hizo un puchero Mei. Vamos, solo vete. Consigue a Masaru y vete. Ya sabes que somos más débiles que ustedes tres, dijo Minoru casi rogando. Los dos amantes de Masaru se acercaron, lo que asustó un poco al cabello azul. Seguro que eres el más débil de todos. Fue porque te asustamos que pudieras pasar la prueba de Bunshin, dijo Mei con una sonrisa en su rostro mientras agarraba al niño por la oreja y lo dejaba inclinarse. Ahora di gracias por eso. Sabes que no hubieras estado aquí de otra manera. Te gracias. Amaya lo miró. Quería detener a los dos que acosaban a su compañero de equipo, pero ahora sería más seguro no decir nada. Esos dos se volverían lo suficientemente locos como para realmente arrojarlos al borde del acantilado. Buen chico, dijo Mei mientras dejaba ir a Minoru que se cayó. Ella lo acarició como un perro. Conoces tu lugar. Tú por otro lado, Mei levantó la vista para mirar a Amaya. Amaya fue sorprendida por un puño de Mai. Ella tropezó hacia atrás, casi cayó sobre Minoru pero colocó sus otros pies detrás. Debería haber decidido caer al suelo porque ahora estaba tropezando y cayó al borde. Tanto Mai como Mei parecían algo aturdidas. Uo, ambos soltaron. Minoru se giró rápidamente para mirar, se levantó y sin pensarlo siguió a su compañero de equipo. Amaya tenía los ojos cerrados por el miedo hasta que, Amaya-chan, toma mi mano. Levantó la vista y vio a Minoru acercándose a ella. Sin otro pensamiento, ella agarró su mano y él la atrajo hacia sí. Tan pronto Minoru estuvo seguro de que Amaya lo sostenía con fuerza, trajo chakra a sus manos y lo agarró por el acantilado. Después de unos segundos dejaron de caer y Minoru jadeó. Amaya, de espaldas, estaba temblando pero impresionado. Miró hacia abajo y vio el choque que hubieran hecho de otra manera. El pelo azul comenzó a subir y jadeó cuando volvieron a la cima. Mai y Mei parecían aturdidas, pero decidieron alejarse de allí lo más rápido posible, pero sin ser notadas. Eso estuvo cerca, susurró Amaya al enterarse de Minoru. Sin embargo, el niño no respondió y dirigió su atención a las dos chicas un poco más lejos. Al momento siguiente, Amaya lo vio golpear a los dos lo suficientemente fuerte como para dejarlos volar unos metros por el aire y golpear un árbol. Después de eso cayeron al suelo. Tus estúpidas acciones matarán a alguien algún día. Minoru se enfureció. Amaya miró atónita al niño. Kogirou evitó algunos golpes. Corrió, dibujando rápidamente pequeños animales en los árboles sin que Masaru lo notara. ¿Sigues corriendo o vas a pelear? El pelo negro gritó frustrado. Fe, ¿quieres que pelee? Bien. Kirikomi no vi y su tochimachima, ataque de las pequeñas bestias. De cada lugar donde Kogirou había dibujado una pequeña criatura, la tinta cobró vida y fue a atacar a Masaru. Cuando toda la bestia de tinta en miniatura desapareció después de un minuto, Masaru, gravemente herido, estaba a medio camino. Ya veo, así que ustedes tres realmente entrenaron. Interesante ataque, Kogirou. Pero no lo suficientemente bueno. Déjenme, la tierra comenzó a temblar y los dos miraron en la dirección de sus compañeros de equipo. Al momento siguiente, Kogirou comenzó a correr en esa dirección y encontró a Amaya apoyada contra un árbol, temblando. Amaya-chan. Se dio la vuelta y lo primero que notó Kogirou fue que estaba llorando. Él disminuyó la velocidad y se detuvo junto a ella. ¿Qué pasó? Minor Kunel, no entiendo lo que está sucediendo. De alguna manera mejoró mucho en solo un minuto. Kogirou buscó a su otro compañero de equipo y encontró al cabello azul evitando a Kuna y saltando. Usó un árbol para lanzarse contra las dos chicas que lo estaban atacando y golpeó a una de ellas lo suficiente como para enterrarla un poco en el suelo. Mientras tanto, Masaru había encontrado su camino hacia el resto y cuando vio lo que estaba sucediendo, se lanzó a la lucha. A Minoruno parecía importarle. Naruto se puso de pie y se acercó a su puerta cuando llamaron. Al abrirlo encontró a Neji que lo agarró por la muñeca y lo arrastró. Llegó justo a tiempo para agarrar sus zapatos y cerrar la puerta. Neji, ¿qué es? El rubio dejó salir confundido mientras trataba de ponerse sus sandalias. Envié a mi equipo al bosque para entrenar hoy, pero cuando fui a revisar no estaban allí. Usé y a Kugan para encontrarlos y estaban luchando contra tus compañeros de equipo. ¿Qué? Dijo Naruto sorprendido. Los dos maestros unidos rápidamente se dirigieron al bosque. Minoru bloqueó algunas patadas y golpes de Masaru, quien lanzó una serie de shuriken cuando saltó hacia atrás. Una pareja golpeó a su oponente que consiguió un kunai y se lo arrojó a Masaru. Masaru se agachó a tiempo mientras el kunai continuaba su camino e hizo un gran agujero en un árbol más adelante. Wow, ¿qué le pasó a Minoru Kun tan de repente? Nunca lo había visto así, murmuró Kogirou. Mai y Mei me hicieron caer del acantilado. Minoru Kun me salvó, pero después de eso obtuvo esta fuerza y comenzó a atacar, dijo a Mai ya temblando. Minoru lanzó otro kunai, pero Masaru sabía que esta vez no podría esquivarlo. Otro kunai golpeó al primero y ambos cayeron al suelo. Minoru corrió hacia Masaru nuevamente, pero una mancha amarilla se detuvo cerca de él, lo agarró por el puño y lo arrojó contra un árbol cercano. Masaru parecía sorprendido, pero feliz. Pero cuando vio que su maestro se acercaba a él, comenzó a asustarse. Explica el significado de esto, Neji exigió saber mientras Minoru se arrastraba. Comenzaron, dijo mientras volvía a la escena, mirando hacia abajo y sosteniendo un kunai. Esas estúpidas chicas arrojaron a Mai ya chan del acantilado. Fue un accidente. Mei y Mai gritaron asustadas. Mierda. Minoru gritó mientras lanzaba a los kunai en su dirección. Naruto lo agarró del aire. Minoru comenzó a correr hacia las dos chicas, pero fue agarrado por Naruto y empujado al suelo. Cálmate, Minoru. Gritó el rubio, asegurándose de que el chico no escapara. Luchó por liberarse pero no pudo deshacerse de Naruto. ¿De dónde viene este poder de repente? Pensó Naruto. Amaya y Kogirou lanzaron a la escena una mirada temerosa. Amaya luego corrió hacia Naruto y Minoru y se enfrentó al chico de cabello azul. Ya es suficiente, Minoru-kun. Estoy bien, gritó, por favor, detente. Kogirou se colocó a su lado, mirando un poco asustado al chico en el suelo. Minoru dejó de luchar de repente. Naruto, dijo Meji. El rubio volvió su atención hacia él. El yuga señaló al cuna y enterrado en un árbol. Los ojos de Naruto se abrieron. Al principio pensó que Minoru había usado de alguna manera la manipulación de la naturaleza, pero luego notó que era diferente. Debe ser puro chakra que ha usado, la rubia miró a su alrededor. Durante toda la pelea, como Sakura usando la cantidad correcta de chakra y desatarlo en el momento adecuado para destrozar el suelo. Luego miró hacia abajo y notó los puños sangrantes del cabello azul. Minoru, ¿a qué tienes más miedo? ¿Ser llamado inútil o usar el poder dentro de ti? Minoru, dijo Naruto. Minoru se estremeció y ocultó su rostro mirando la hierba de abajo. Te dejaré ir, prométeme que no comenzaré a atacar de nuevo. Lo prometo, murmuró el joven. Naruto se puso de pie. Sin embargo, su estudiante permaneció en el suelo. Neji, tú y tu equipo deben irse, yo me encargaré de esto aquí. Después de todo, son mi responsabilidad. Sensei. Amaya dijo suavemente y Naruto se giró para mirarla, ¿qué pasó? No entiendo, en este momento no lo sé. Ustedes tres tienen muchas explicaciones que hacer. Konohamaru saltó de techo en techo. Estar de un humor demasiado feliz. Sus ojos se posaron en una chica debajo que estaba tirando el palo de su helado recién terminado. Con un rollo de verano, saltó y aterrizó frente a ella. Yo a Navi. Él gritó. La niña mencionada saltó hacia atrás en estado de shock. Koko Noamaru. No hagas eso. Lo siento, pero no ves nada de mí. Solo veo a un estúpido idiota tratando de llevarme a algún lugar y luego perderme. El sudor de Konohamaru cayó, oye, dije que lo sentía por eso. A Navi volvió la cabeza, claro. Ahora piérdete, no estoy de humor para ti. Shesh, a Navi se alejó. Maldita niña, pensó Konohamaru y fue tras ella. Él la agarró por la muñeca y la hizo girar. Antes de que te vayas, realmente no ves nada de mí. A Navi cerró uno de los puntos de chakra de la mano del niño, por lo que la dejó ir después de que ella lo miró pero permaneció en silencio. Mira, ahora soy un Chunin, vamos. El chaleco Chunin, ¿y? A Navi preguntó mientras cruzaba los brazos. Entonces. Dijiste que no lo lograría. Así que en tu cara, a Navi. Saca la lengua. Una estupidez, porque había enloquecido a la chica. Ella no solo lo abofeteó, sino que lo golpeó, haciéndolo volar al otro lado de la calle. No merece ser un Chunin. Ella gritó y salió corriendo. Konohamaru se arrastró. Oh hombre, en serio no la entiendo. Naruto dejó escapar un suspiro. Ustedes tres, comenzó mientras miraba a los tres que habían tenido lugar en las sillas alrededor de la mesa. Estaban en su cuarto. Comenzaron, dijo Kogirou. Sí, se nos acercaron. Claro que podríamos haber dicho algunas cosas malas pero, continuó Amaya. Naruto los firmó para mantener la boca cerrada. No te preocupes, no voy a castigarte si eso es lo que temes. ¿Era en serio? Kogirou preguntó atónito. Sí, pero por favor, ustedes tres son genuin. No emprendan peleas peligrosas como esa. De todos modos, Minoru hizo un buen trabajo, aunque saltó de un acantilado, bueno, digamos que no muchos harían lo mismo. Minoru se quedó mirando la mesa. Era el único que no había dicho una palabra desde que Naruto lo conoció en el bosque. Sin embargo, aumentaré tu entrenamiento. Espera la práctica de caminar en el agua. Caminar sobre el agua. Murmuró Kogirou. Sí, tan pronto como me sienta algo mejor, comenzaremos con eso. ¿Qué pasa, Sensei? Preguntó Amaya mientras el rubio se sentaba en su cama. Más o menos descubrí que tenía un primo. Kogirou y Amaya parecían sorprendidos. ¿Es esa chica, Mitsuki? Preguntó el pelirrojo. ¿Cómo? Bueno, ella acaba de regresar y tiene el mismo color de cabello que tú. Y está al mismo nivel que tú, ya que casi logró vencerte. Naruto soltó una risita, sí, es Mitsuki. De todos modos, ustedes pueden irse a casa ahora. Se está haciendo tarde. Amaya y Kogirou se pusieron de pie y caminaron hacia la puerta, sin embargo, Minoru permaneció sentada. Está bien, dijo Naruto al ver a los dos mirando preocupados a su compañero de equipo, solo vete a casa. Me llevaré a Minoru. Los dos asintieron y se fueron. Cuando la puerta se cerró, Naruto miró al chico de cabello azul. Lo siento, dijo Konipo. Naruto sonrió un poco, sabes, no tienes que esconder que quieres llorar. Minoru miró a su maestro por un momento pero luego volvió la cabeza. Naruto se sentó en una silla y miró al niño. Está bien. Ahora dime, ¿qué pasa? Pepe pero Amaya Chan y Kogirou Kun ya explicaron. Sí, sus lados, quiero escuchar tu versión de la historia. Especialmente cuando saltaste detrás de Amaya para salvarla. Minoru se secó las lágrimas mientras lentamente comenzaba a hablar. No sé qué me pasó, simplemente salté detrás de ella y de repente pude usar mi chacra lo suficientemente bien como para agarrarme al borde del acantilado. ¿Y cuando ambos volviste a estar en la cima? Yo solo, yo, lo que hicieron, yo, te enojaste tanto que acabas de atacar. Minoru asintió avergonzado. No quise, está bien, conozco el sentimiento. Me rendí un par de veces, pero escucha con atención. Terminé lastimando a mis amigos por eso, así que intenta mantenerlo bajo control. Te ayudaré con eso si quieres. R en serio, ¿también tuviste eso? Sí, ahora quiero saber. ¿Pasó esto antes? Por un momento, el niño miró y luego, una vez más, miró hacia otro lado. J solo una vez, tenía 5 años. Algunos niños me estaban intimidando y lo perdí. Cuando volví a sentir y vi lo que hice segundo estaba realmente asustado. Decidí nunca usar ese P, poder de nuevo. Naruto se levantó y caminó hacia su refrigerador. De hecho, no eres horrible, solo tienes miedo de usar tu poder. M tal vez, quieres un poco de ramen también, ya es hora de cenar. Algo desconcertado, el pelo azul asintió. Un par de minutos después, los dos estaban comiendo. Minoru, dijo Naruto en un momento, esa capacidad de un gran control sobre tu chakra se desperdicia si no lo usas. No es un gran control, está fuera de control. Necesitas usarlo de la manera correcta, solo necesitas aprender eso, continuó Naruto con calma. No sabes lo que es tener ese poder. Naruto miró su ramen. Créeme, lo hago. Anabi se dejó caer en su cama. Estúpido Konohamaru, murmuró en su almohada. Ella rodó sobre su espalda. Si no hubiera estado actuando tan estúpido, ¿habría dicho felicitaciones, porque es tan idiota? Entonces oyó tocar a su puerta. Adelante. La puerta se abrió y fue Neji quien entró con tres niños de 12 años. Anabi-san, ¿podrías ayudarme con algo? ¿Hm? ¿Qué pasó con los mocosos? No me llames mocoso, dijo Masaru con un grudido. Si quiero llamarte mocoso, te llamo mocoso. ¿Qué pasa Neji? Estos tres aquí necesitan algún castigo. Oh, ¿quieres que pelee contra ellos o algo así? En cierto modo, sí, pero mira cómo entrenándolos, Neji sudor cayó. Anabi saltó de su cama y caminó hacia el dojo donde Mitsuki y Hinata estaban entrenando. Ambos se detuvieron y miraron a los que entraron. ¿Qué pasó con esos niños? Hinata preguntó. Nodoka, observando la sesión de entrenamiento de Hinata y Mitsuki, tiró a una de las chicas y comenzó a tratar sus heridas. Estos tres decidieron atacar al equipo de tu novio, explicó Neji. ¿Ku qué? Hinata tartanudeó por la sorpresa. De todos modos, Anabi, entiendo que quieres comenzar el entrenamiento de castigo ahora, pero podemos esperar hasta mañana. En este momento necesitan un tratamiento. Ya casi terminó con dos de ellos, solo queda el niño, sonrió Nodoka. Mitsuki se rió entre dientes cuando vio la cara sorprendida de Neji. Ryudo, sentado al lado de Nodoka, también lo hizo. ¿Por qué crees que se unió a nosotros? Ryudo dijo. Ella es toda una médica. Bien, esperaré hasta mañana, murmuró Anabi decepcionada. Oye, si quieres entrenar, únete a nosotros, Anabi, dijo Mitsuki. Naruto estaba caminando con Minoru a la casa del niño. ¿Por qué vienes conmigo Sensei? Quiero hablar con tus padres. ¿Cómo están tus manos? O está bien, gracias a los vendajes y esa pomada. Naruto se rió un poco, sí, la pomada de Hinata-chan es realmente genial. Pronto los dos entraron en la casa. Estoy en casa, dijo Minoru y se quitó las sandalias. Minoru, llegas tarde. Otra vez. Naruto escuchó una voz severa que decía, proveniente de la sala de estar. Ah no, alguien está conmigo, murmuró el chico de cabello azul. Entonces dile a tu amigo que se vaya a casa y luego vaya a su habitación. Naruto levantó una ceja y caminó hacia la puerta de la sala. Perdón por entrometerse tan repentinamente, pero ¿podría hablar con usted señor Izumi? El hombre en el sofá levantó la vista del pergamino que estaba leyendo con cara de sorpresa. Minoru miró cuidadosamente alrededor del poste de la puerta. Un, de papá, este es Naruto-sensei, murmuró el niño. El padre de Minoru asintió, vete a la cama, ya es bastante tarde. Naruto se volvió hacia su alumno por un momento. Estaré en mi casa mañana a las 10 de la mañana. Minoru asintió y se fue, pero su padre notó las vendas alrededor de las manos del niño. Todo va bien con él, Naruto-san. Por cierto, soy Takeo. Naruto sonrió y ganó una mirada no comprensiva de Takeo. Warui, no estoy acostumbrado al sufijo-san, pero aprecio tu confianza en mí, sonrió la rubia, aunque me pregunto por qué, Takeo sonrió al firmar a Naruto para que se sentara. No mucha gente puede hacer lo que haces. Has salvado toneladas de vidas, así que es natural respetar a un compañero ninja así. Sin embargo, eres uno de los pocos en decir eso. De todos modos, para responder a tu pregunta, no estoy completamente seguro. En este momento las cosas están sucediendo en mi vida privada, así que no puedo juzgar las cosas bien por eso. Sin embargo, yo sé que Minoru tiene un gran potencial con el jutsu médico y el genjutsu, pero se las arregló para arruinar todo el tiempo. Takeo parecía algo confundido. ¿Qué pasó? Su compañero de equipo Amaya fue arrojado al precipicio por otros genin que sienten que son superiores a los demás. Minoru saltó detrás de ella y la salvó. Finalmente pudo usar esa gran habilidad que tenía al usar el chakra perfecto camino, sin embargo, lo perdió por completo. Takeo parecía preocupado. Entonces eso sucedió de nuevo. Me dijo que sucedió cuando tenía cinco años, explicó Naruto. Sí, esperaba que fuera capaz de controlarlo ahora. En aquel entonces él, Minoru se sentó en su cama. Se miró las manos vendadas. Realmente me fui por la borda esta vez, escena retrospectiva. Vamos Pipsqueak, intenta conseguirlo. Devuélvelo, es mío. Intenta conseguirlo. El niño de cinco años se levantó de un salto, pero cada vez que echaba de menos el juguete que había traído a la escuela ese día. No puedes saltar más alto, pequeño idiota. Se rió el matón. Minoru dejó de saltar y apretó el puño. Solo devuélvemelo o te lastimaré. Fe, como si una persona tan pequeña pudiera lastimarme, dijo el acosador, que había sido un gran error. Cuando sonó la campana, anunciando que el descanso había terminado, Minoru estaba sosteniendo su juguete nuevamente, pero también fue sacado de su trance debido al sonido. Minoru asustado a los diez niños que se habían reído de él. Fueron derribados. Algunos incluso inconscientes. Asustado, el chico de cabello azul retrocedió unos pasos y comenzó a llorar mientras un maestro se acercaba corriendo. Fin flashback. No quiero lastimar a Mané de nuevo. Me juré a mí mismo que nunca más volvería a usar ese poder. En ese caso tiene miedo de sus propias habilidades, suspiró Naruto. Takeo asintió, por eso te pedí que fueras su maestra. Naruto le lanzó al hombre una mirada de sorpresa. Llevas un poder a tu alrededor. Eres capaz de controlarlo, así que esperaba que pudieras ayudar a mi hijo con él. Sin embargo, me sorprende que incluso haya pasado tu prueba. Naruto sonrió mientras sacudía la cabeza. ¿Qué clase de padre eres, Takeo-san? Hacia él pareces decepcionado todavía, lo sé, soy un pésimo padre, solo quiero que mis hijos puedan cuidarse solos. Naruto asintió y se puso de pie, tengo que irme ahora. Haré lo mejor que pueda con la ayuda de mi norma, pero podrías ayudarme con eso. ¿Qué puedo hacer? Cree en tu hijo y excepto en él tal como es y asegúrate de que él también lo sepa. Takeo solo miró a la rubia que se fue sin decirle una palabra más. Mitsuki estaba apoyada contra un edificio, esperando que apareciera su novio, cuando Naruto pasó. No te ves tan alegre, dijo haciendo que su prima levantara la vista. Oh, hola Mitsuki. ¿Está todo bien? La chica preguntó mientras se alejaba de la pared. Sí, más o menos. Mitsuki siguió mirándolo con una mirada preocupada, haciéndolo mirar hacia otro lado. Ah no, nunca pensaste en, ¿cómo sería si, bueno, sabes que algunas cosas no habían sucedido. Mitsuki volvió la vista hacia sus pies, sí, lo hice, pero, no te hace sentir mejor, porque no es lo que sucedió. Lo sé, suspiró el rubio, colocando sus manos en los bolsillos, por cierto, dijiste que el clan Namikaze era un clan sellante, ¿verdad? Sí, ¿por qué preguntas? Bueno, solo porque resultó ser bastante bueno para sellar cosas, lo descubrí. Los ojos de Mitsuki se abrieron y luego se echó a reír un poco. Ahora entiendo por qué tu apariencia es diferente a la anterior. ¿Hiciste ese jutsu de sellado, eh? Naruto pareció algo sorprendido cuando Mitsuki giró la cabeza hacia la dirección del viento. Ambos podían oler el aroma de Kiba. Él se acercaba. Es algo que usaban en nuestro clan a veces. Mamá escribió sobre eso en su lechería. Yo también lo usé. ¿De verdad? Sí, pero me sorprende que lo hayas descubierto por ti mismo. Naruto sonrió un poco cuando Kiba llegó corriendo. El perro se detuvo frente a ellos, jadeando por el agotamiento. Pensé que solo estabas obteniendo dinero para las películas. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Mitsuki se rió. Ese lo siento, no pude encontrar mi billetera. Naruto se rió, bueno, diviértanse ustedes dos. Se despidió y Mitsuki le lanzó una mirada al joven. Luego sintió a Kiba agarrar su mano, lo que la hizo mirar a su alrededor con una sonrisa. ¿Nos vamos? Ella preguntó. Kiba se sonrojó y asintió mientras la acercaba. Pero antes de irnos, sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a la chica. Era una cajita con una cinta alrededor. ¿Qué es esto? Mitsuki preguntó de repente tímido. Solo ábrelo, susurró Kira mientras besaba a la niña en su frente. Mitsuki lo hizo y encontró un collar con un corazón. El corazón tenía el nombre de Kiba. Después de unos segundos de mirarla, abrazó a su novio con firmeza. Arigato, susurró sonrojándose. La rubia acaba de salir de la ducha cuando llamaron. Rápidamente se puso unos pantalones y corrió hacia su puerta principal. Después de desbloquearlo, abrió la puerta y dejó entrar a Minoru. Estaré listo en un segundo, dijo el rubio y volvió al baño a buscar el resto de su ropa. Minoru cerró la puerta y esperó mientras miraba a su alrededor. Sensei, ¿siempre estás así de desordenada? ¿Hm? Vino de Naruto cuando entró de nuevo en la habitación mientras se ponía la camisa, o, te refieres a toda la basura de papel. Lo siento, se hizo bastante tarde anoche. Estaba buscando algo. Algunas notas viejas que hice. Recogió los papeles y colocó la pila en un cajón. De todos modos, ¿cómo están tus manos? Minoru volvió la cabeza. Todavía están sufriendo pero no tan mal como ayer. Ya temía que dijeras eso. Por eso te hice venir, vamos, nos vamos al hospital. Sorprendido, el niño volvió la cabeza hacia su maestro. ¿Es realmente tan malo? No soy un médico, así que no puedo juzgar eso, pero lo que hiciste ayer fue un uso excesivo de tu chakra. Además de eso, te dañaste las manos al escalar el acantilado y todos los golpes. Minoru comenzó a ponerse blanco, lo que hizo que Naruto sudara. Cálmate, chico. Tenemos excelentes médicos aquí en Konoha. Minoru miró a sus pies. Sensei. Es, ¿es posible sellar mi poder? Realmente le tienes miedo, ¿verdad, Minoru? ¿Por qué querrías eso? Preguntó Naruto mientras decidía sentarse mientras se ponía las sandalias. Porque no quiero usarlo. Es, da miedo y, ahí, como si te estuviera tomando el control, dijo Naruto para terminar la oración del chico. Minoru asintió algo sorprendido. Naruto le hizo señas al cabello azul para que se sentara, lo cual hizo Minoru. No. Escucha, hagamos un trato bien. El niño asintió y esperó pacientemente a que su maestro continuara. Sello ese poder tuyo, pero no será permanente. Es hasta que puedas controlarte y controlar ese poder. ¿De acuerdo? Minoru asintió, luciendo algo más feliz. Mocoso, ¿qué haces tú también? Nada, solo sella un poco de su chakra haciéndole pensar que selle su poder. Jaja, agradable. Aprendiste mucho, Naruto. Fe, por supuesto. Pero hacer que el niño piense que sus poderes están sellados mientras no es para darle más paz y creer que no la perderá, eso nunca esperé de ti, Naruto. Está bien, entonces haré ese sellado después de que tus manos estén curadas. Podría interferir la curación, por eso. Así que vamos. No mucho después, los dos llegaron al hospital donde Naruto le pidió a una enfermera que ayudara a Minoru. La enfermera asintió y estaba a punto de llevar a Minoru a una habitación cuando apareció Sakura. ¿Naruto? ¿Qué haces aquí? Algo sorprendido, el rubio miró a su antiguo compañero de equipo. Oh, hola Sakura. Estoy aquí por Minoru, ayer se lastimó las manos. Sígueme, dijo Sakura mientras miraba a la enfermera para hacerle saber que ella se encargaría. Muéstrame tus manos, dijo Sakura mientras cerraba la puerta de la habitación donde estaban los tres. Minoru le mostró las manos al cabello rosado que desenvolvió los vendajes viejos. Su expresión cambió de alguna manera a preocuparse. Minoru, ¿qué hiciste? Yo, me caí de un acantilado y volví a subir con a Amaya-chan en mi espalda y sobreutilicé mi CH chakra. Sakura. Sakura le lanzó a Naruto una mirada severa. ¿Estás tratando de matar a estos niños? Preguntó en un tono peligroso. N no, tartamudeó Naruto asustado mientras retrocedía. Sin embargo, Sakura levantó el puño y golpeó a la rubia con casi todas sus fuerzas. Naruto recibió un golpe en el estómago y fue enviado a volar a través de un par de paredes antes de que finalmente cayera al piso unas diez habitaciones más. Sakura parpadeó un par de veces, confundida mientras Minoru estaba con los ojos muy abiertos. Diez habitaciones más, un par de enfermeras miraban la figura en el piso, pero no eran las únicas. Tsunade miró hacia abajo con sorpresa cuando encontró a un Naruto noqueado. Sakura vino corriendo seguido de Minoru. Ambos atravesando los agujeros en las paredes. Naruto se despertó y gruñó mientras se sentaba. Sensei, ¿estás bien? Minoru preguntó, todavía en estado de shock por lo que acaba de suceder. Ese sí, acostumbrado. ¿Por qué me dejaste golpearte? Hace más de un año que logré hacerlo, dijo Sakura, claramente preocupada y sintiéndose culpable por lo que había hecho. Naruto permaneció en silencio por un momento. Debido a que estoy fuera de forma, tengo mucho en qué pensar y no presto suficiente atención a mi entorno, suspiró. Entonces esa sería la razón por la que no has venido con tu equipo para una misión, sonrió Tsunade. Divertido, gruñó Naruto mientras se levantaba. ¿Pero qué tienes en mente? El ocaje quería saber. Mitsuki me dijo algo. Oh, para que lo sepas ahora, dijo la babosa que ya no sonreía así nomás sería. Sí, gracias por nunca decirnos, respondió la rubia sarcástica. Teníamos nuestras razones, Naruto. Lo sé, suspiró y se volvió para mirar a Sakura, ¿podrías ayudar a Minoru ahora? Oh, por supuesto. Cuando Minoru fue ayudado, Naruto le dijo que esperara afuera. Tan pronto como se cerró la puerta, Naruto se volvió hacia Sakura. Sakura, por favor dime que no le has dicho a nadie. El cabello rosado suspiró con una sonrisa, por supuesto que no, me dijiste que no lo hiciera. Gracias, yo solo, está bien. El rubio asintió, de todos modos, tengo otra pregunta para ti también. ¿Podrías entrenar con Minoru? Parece estar interesado en ser un médico. Su uso de chakra es perfecto, aunque teme perder el control. Esto es porque voy a sellar un poco de chakra pero diciéndole que es para mantenerlo bajo control. Sakura le lanzó una mirada algo sorprendida. ¿Qué? Preguntó avergonzado. No sabía que podías sellar las cosas. Naruto dejó escapar un suspiro mientras sudaba. Diablos, apenas le he contado algo últimamente en realidad, espero que no se entere de lo que hice como Mitsuki. Mitsuki es tu primo y, como tú, un especialista, Naruto. Además, ella luchó contigo y conoce tu nivel de chakra. Sí, lo molesto es que comenzó a ser realmente molesto, ese nivel de chakra. ¿Naruto? Uh. Oh lo siento, ¿qué dijiste? Que con gusto lo ayudaría, pero solo una vez a la semana. Que venga pasado mañana. Estoy entrenando a Moeki para que sea lo más fácil para mí. Naruto asintió con una sonrisa. Gracias, Sakura, sonrió y se fue. ¿Sensei? Minori dijo tan pronto apareció su maestra. Vamos, 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 le dijo Naruto al niño y salió del hospital. Al estar allí, la rubia se detuvo y se volvió hacia Minoru. Si quieres puedes entrenar para ser médico pasado mañana. ¿Q qué? ¿R realmente? Minoru preguntó con ojos brillantes. Esto hizo que su maestra resoplara un poco, sí. Ve al hospital a las 10 de la mañana y pregunta por Sakura. Por cierto, habrá otro estudiante. Ah, y podrías decirle a Amaya que esté en el puente principal a las 10 de la mañana que mismo día. ¿Qué hay de Kohiro? Sai regresará mañana. Oh, ahora vamos a mi casa y te daremos ese sello, está bien. Ahí, respondió el niño sonriendo. Amaya estaba sentada al borde del puente, esperando a sus compañeros de equipo y maestra. Exactamente a las 10 de la mañana, su maestra vino caminando. Buenos días, Amaya, le sonrió Naruto. Buenos días. Ah no, Minoru y Kohiro Kun todavía no están aquí, está bien, lo sé. Sai está de regreso, así que Kohiro está con él en cuanto a Minoru, él está entrenando con Sakura. Así será solo tú y yo. Algo sorprendida por esto Amaya siguió a su maestra al bosque. Ahora quiero resolver algo, dijo Naruto mientras se giraba para mirar a la chica. La historia que ustedes tres me contaron me hace preguntarme acerca de su nivel de resistencia. Así que probémoslo. Establecí un entrenamiento objetivo justo por delante con trampas explosivas. Quiero que lo tomen, no se preocupen. Si hay algo peligroso sucede que estoy cerca. Amaya asintió y Naruto notó su mirada determinada. Pronto Naruto descubrió que tenía razón sobre la chica. Jadeando un poco, se dejó caer en la hierba cuando hizo todo el recorrido tres veces. Bien hecho, estoy asombrado. ¿De verdad? Sí, realmente no esperaba que ninguno de ustedes tuviera tanta resistencia, diría que está cerca del mío. Bueno, tengo que cuidar a mis hermanos y hermanas todo el tiempo, así que tengo que tener mucha resistencia, murmuró la niña, haciendo reír a su maestra. La rubia se sentó a su lado. De todos modos, en otras palabras, parece que estás calificado para el jutsu de Kage Bunshin, si quieres aprenderlo. Sí. La niña gritó alegremente mientras saltaba de alegría. De nuevo, esto hizo reír a Naruto. Está bien, entonces. Pasará un tiempo antes de que te acostumbres y tampoco puedes hacer miles de Kage Bunshin en tu primer turno. Mántenlo a un máximo de cinco. Luego, otra cosa que debes saber es el, sensei, solo enséñame los sellos manuales en lugar de balbucear sobre riesgos y cosas así. Está bien, cálmate, se rió Naruto. Tu objetivo es mejorar mucho, Kojiro. Gracias, Kojiro sonrió mientras guardaba su cepillo y papel. ¿Cómo está Naruto? Está bien, supongo, sensei actuó un poco raro cuando este Mitsuki regresó a la aldea, ella resultó ser su prima y está un poco asustado de eso, creo. El primo de Mitsuki Naruto. H.M., pensó Sai mientras se llevaba la mano derecha a la boca con una mirada pensativa, eso explica por qué los dos tienen el mismo color de cabello y apetito. ¿Eh? Kojiro dejó escapar confundido dándole a Sai una mirada inquisitiva. Naruto y Mitsuki pueden comer 10 tazones extra grandes de ramen y aún decir que tienen hambre. Con los ojos muy abiertos, Kojiro miró al joven muy pálido. Lentamente se dio cuenta de que apenas sabía algo sobre su maestro. Sai-san, estabas en el equipo de Naruto-sensei, ¿verdad? Sí, pero solo después de que volvió de entrenar con Hirai y Yasama, así que desde que tenía 15 años creo que fue. ¿Cómo era sensei? Sai comenzó a reírse un poco, algo raro que sucedería y Naruto se asustaría al verlo. Bueno, muy diferente de lo que es ahora. Un idiota despistado, jodiendo y siendo el único Heinin de nuestro grupo de era. Es cierto, aunque hizo algunas cosas increíbles, pero la mayoría de las veces fue una suerte para él lograr algo. Pero además, apenas usaba su cerebro. Bromeaba y jugaba mucho. No lo creo, dijo Kojiro después de un rato. Es la verdad. Probablemente fue su forma de llamar la atención, ya que apenas la recibió y cuando la recibió fue principalmente regaños u órdenes. Tuvo que cuidarse por el tiempo que pueda recordar y nadie le importaría si le pasara algo malo. Entonces, ¿cómo es que sensei es tan, tan, tan serio pero juguetón y comprensivo y, tan diferente de otros maestros, Sai se sentó en su sofá mientras le daba al niño una de sus raras sonrisas verdaderas. Porque conoció a su novia. Me dijeron que Naruto daría todo para que alguien lo aceptara de la forma en que era. Y Nakashan lo hizo. Kojiro miró un poco lejos. Entonces esa es la razón por la que esos dos están tan cerca, sí y no. Ellos realmente se aman, todavía me pregunto cómo es eso, amar a alguien. El chico pelirrojo soltó una risita, recordando lo que su maestro le dijo antes de conocer a Sai. ¿Todavía no tienes emociones? Preguntó sonriendo. Oh, pero lo hago, aún no los entiendo a todos. Desde que dejé de trabajar con Danzo comencé a recuperar mis emociones. De hecho, eso es un alivio y menos doloroso, Sai se estremeció al final. ¿Menos doloroso? Sí, permíteme recordarte que nunca digas algo mal cuando Sakura esté cerca, ella puede golpearte en el hospital. Kojiro cayó sudor. De todos modos chico, no puedo enseñarte mucho más hasta que tu nivel de chakra haya aumentado, lo que requiere tiempo y experiencia. Así que dile a Naruto que entrenarás con él nuevamente, está bien. Lo haré, gracias por todo. Si tiene alguna pregunta, siempre puede visitarla. Naruto tenía razón cuando dijo que podías controlar tu chakra bastante bien, Minoru, dijo Sakura sonriendo. Hombre, me llevó semanas llegar tan lejos, Moeji hizo un puchero mientras veía a Minoru arrojar el pescado al estanque. La puerta se abrió de golpe. Moeji. Necesito tu consejo ahora mismo. Gritó Konohamaru. Uh, ¿de qué se trata? Preguntó Moeji sorprendido. El niño volvió la cabeza por vergüenza cuando un leve sonrojo apareció en sus mejillas. Escena retrospectiva. Konohamaru estaba entrenando solo en el bosque. Algo que hacía con mucha frecuencia. Udon se había ido hacía un par de minutos. Vamos, trabaja esta vez, susurró el niño mientras intentaba crear una bola de chakra con un clon de sombra. Cuando pensó que había terminado, el clon de la sombra desapareció y el niño corrió hacia el árbol cercano. Rasengan. Gritó mientras golpeaba la pelota contra el árbol. Sin embargo, apareció una espiral gigante en él, en lugar de un agujero. Suspirando y exhausto, el niño se dejó caer en la hierba. Naruto Niisan dijo que sería difícil, pero nunca esperé que fuera tan difícil. ¿Naruto te enseñó el Rasengan? Alguien preguntó. Konohamaru miró a su lado y encontró a una niña que aparecía detrás de un árbol. Oh, hola Anabi. Sí, impresionante, eh, sonrió. En realidad no, ya que no puedes hacerlo bien, respondió la chica con una sonrisa burlona, haciendo que Konohamaru bajara la cabeza y suspirara. Sí, bueno, por eso lo estoy practicando. ¿Qué haces aquí por cierto? Pensando en una forma de devolverte el dinero. Me metí en problemas por tu culpa. Konohamaru tenía una mirada tímida en su rostro. Debido a tu estúpido truco, llegué tarde a casa y me regañaron por eso. Oh, eh, perdón por eso. Lo siento no es suficiente, respondió Anabi algo enojada. Konohamaru se puso de pie y le lanzó una mirada fulminante. Bien, como me importa, solo vete ya. Estoy entrenando. Anabi se cruzó de brazos, manteniéndose firme mientras miraba al niño. ¿Eres tan molesto, quieres que te haga salir? Pruébalo, sonrió Anabi mientras se ponía en posición de lucha. Konohamaru ganó una sonrisa en su rostro mientras hacía lo mismo, sin embargo, la chica ya corrió hacia él y antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, fue derribado. Oí. Eso fue malo. ¿Eres un ninja o no? Anabi se echó a reír, yo diría que no. No vales ese título de Chunin. Ella se arrodilló y empujó al niño en su mejilla. Te falta demasiado para eso todavía. Yo no. Luego lo empujó a su lado, pero no solo un golpe, sino que bloqueó uno de sus puntos de chakra. Luego levantó la mano otra vez para otro golpe, haciendo que el niño cerrara los ojos. Pero justo cuando quería empujarlo a otro lado, decidió no hacerlo, sino oír por lo que Mitsuki le había dicho. Entonces ella se inclinó un poco más y besó al niño en su mejilla. Konohamaru abrió los ojos en estado de shock, pero cuando se dio la vuelta para mirar a la niña, Anabi ya se había ido. Parpadeó un par de veces, se sentó y trató de descubrir la razón por la que lo había besado en la mejilla mientras frotaba el lugar besado en mera confusión. Fin del flashback. Moeki miró sin comprender a su compañero de equipo mientras Sakura comenzó a reírse. ¿Qué pasó, Konohamaru? ¿Pareces desesperado por consejos sobre chicas? Bromeó el chico. Konohamaru solo se puso más rojo cuando Moeki ahora comenzó a reírse también. Minoru simplemente miró al chico que había aparecido en la habitación. Muy bien burlas, Moeki ve a ayudar a tu compañero de equipo, de todos modos hemos terminado por hoy. Moeki asintió y se fue junto con Konohamaru. ¿Se trata de Anabi, no? Moeki sonrió un poco mientras miraba de reojo a su compañero de equipo mientras caminaba por los pasillos del hospital. Konohamaru asintió levemente, haciendo que Moeki sonriera. Ustedes dos siempre están peleando. Lo sé, eso, comenzó así hoy durante el entrenamiento, pero luego, Konohamaru se cayó de nuevo. Mientras tanto, habían salido. ¿Qué pasó? Moeki preguntó curioso. Ella, 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 murmuró Konohamaru. La mirada curiosa de Moeki no fue realmente útil. Tragó saliva y rápidamente dijo. Ella me besó. Los ojos de Moeki se abrieron. ¿Era en serio? Konohamaru asintió con la cabeza ya que ahora había dirigido su mirada hacia su rostro. No entiendo por qué. Al principio parecía que iba a lastimarme, pero luego, ¿dónde te besó? M mi mejilla. Moeki ganó una mirada pensativa mientras cruzaba los brazos. Konohamaru levantó la vista algo esperanzado. ¿Sabes por qué hizo eso? Por supuesto que no, pero Konohamaru-kun, ¿qué piensas de Anabí? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? La niña resopló un poco. Quiero decir, ¿te gusta como ella? Konohamaru le dirigió una mirada confusa que lentamente se convirtió en una mirada ignorante. Nunca lo había pensado así. ¿No lo has hecho? Konohamaru, los dos siempre pelean pero siempre se buscan el uno al otro. La única conclusión que puedo sacar de eso es que realmente te gusta mucho pero no sabes cómo decirle. Konohamaru miró a su compañero de equipo. Era de noche y una vez más un gran grupo de personas se divirtieron en la residencia Yuga. A parte de Hinata, Naruto, Mitsuki y Anabí, estaban Kiba, Neji y Tenten. Estaban disfrutando de su cena mientras reían y hablaban. No es gracioso, murmuró Neji. Oh, pero lo es, eras muy divertido cuando estabas totalmente borracho, se rió Tenten. Estaban hablando del cumpleaños de Naruto hace un par de años. Neji miró hacia otro lado sonrojado y luego recibió un beso en la mejilla de su novia. Anabí, no has tocado tu comida en absoluto, menciona Mitsuki, mirando a la joven Yuga a su izquierda. No tengo hambre, respondió la niña. Confundida, el resto miró a Anabí, que apartó su plato y apoyó la cabeza sobre la mesa. Anabí-chan, ¿está todo bien? Hinata preguntó preocupada. La niña mencionada se encogió de hombros. Mitsuki dejó escapar un resoplido, obteniendo una mirada no comprensiva de su novio. Ella susurró un par de palabras en sus oídos haciéndole reír un poco. Anabí, creo que estás enfermo, dijo Mitsuki, sonando serio, muestras algunos aspectos de una enfermedad grave. La niña miró confundida. ¿Eh? ¿En serio? Sí, ya estaba pensando que tenías esta enfermedad cuando regresé y te vi. Anabí estaba asustada ya que Naruto ahora lo entendía un poco. Espera un segundo, Mitsuki, no tengo esa enfermedad también. H.M., oh sí, de hecho, Mitsuki asintió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta enfermedad? Murmuró Anabí con miedo. ¿Estás enferma de amor, Anabí? Dijo Mitsuki ganando una mirada confusa de la chica. Anabí luego golpeó ambas manos sobre la mesa. No me asustes así. Y para con los estúpidos chistes. Solo porque lo besé en su mejilla como me dijiste que hiciera no significa que me guste. La niña gritó y luego se dio cuenta de que había dicho demasiado. Rápidamente se levantó y salió corriendo. ¿Anaví-chan besó a Konohamaru? Inata preguntó sorprendida. Aparentemente, dijo Naruto, mirando a la puerta por la que Anabí había desaparecido. ¿Le dijiste que lo besara? Inata le preguntó a Mitsuki. Ella y Konohamaru tienen el tipo de relación en la que ambos no quieren admitir sus verdaderos sentimientos, es por eso que están peleando todo el tiempo. En realidad, no quieren lastimar al otro, pero no saben cómo ir. Con sus sentimientos. Inata se puso de pie. Mejor reviso si ella está bien. Anabí miró al techo. ¿Por qué dije eso en voz alta? Llamaron a la puerta que se abrió después de eso. Imoto, ¿estás bien? Vino de Inata. Meesan, dijo Anabí mientras se sentaba, en cierto modo, no debería haber dicho eso. No, no debería haber besado a Konohamaru en absoluto. Anabí, nadie dijo que tenías que hacerlo. La niña suspiró y se empujó a un lado de su cama. Es solo que, no lo sé. Después de todo estaba temblorosa, y, yo, me escapé, Inata sonrió y se sentó junto a su hermana. Anabí-chan, ¿realmente estás enferma de amor? No. Eso no es posible, peleamos todo el tiempo y, y, no lo amonesan. Es un idiota molesto. Inata solo miró a su hermana y sacudió la cabeza con una risita. A Anabí-chan, ¿tú? De vuelta con los demás, Inata se sentó junto a Naruto, quien le pasó un brazo por los hombros. ¿Ella está bien? Confundida y negando, suspiró Inata. No te preocupes por ella, Inata. Al final ella se sentirá bien, dijo Mitsuki. Ne Mitsuki, ¿dónde están Nodoka y Ryudo? Preguntó Naruto. Oh, probablemente estén en casa, respondió Mitsuki. Los dos y Mitsuki están alquilando un departamento juntos, explicó Kiba. Mitsuki resopló un poco, a Ryudo no le gustó que me fuera y no dijera de dónde iba. Kiba le dirigió una mirada inquisitiva. Ahora está solo con Nodoka. Inata se rió. Sin embargo, Tenten no entendió y Neji tampoco. A Ryudo le gusta a Nodoka, les explicó Naruto. Oh. Tenten dejó escapar y se echó a reír. Realmente me pregunto qué están haciendo los dos ahora, dijo Mitsuki. HM, veamos, comenzó Kiba, Nodoka abrazando a Ryudo y a Ryudo volviéndose loco por eso. Esto los hizo reír a todos. ¿Sabías que Shikamaru y Temari están juntos? Naruto mencionó y ganó varias caras de sorpresa. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Preguntó Tenten. ¿Examen Chunin, no lo sabías? Tenten sacudió la cabeza. Yo tampoco lo sabía, dijo Inata. Naruto se encogió de hombros. Nunca pensé que Shikamaru alguna vez terminaría con una chica, resopló Kiba, él siempre estaba hablando de cuánto son las chicas drag. Sí, es sorprendente, dijo Neji. Como si estuvieras con Tenten no fue sorprendente, sonrió Naruto desviado y ganó una mirada del genio Yuga. ¿Qué tal Choji? Inata preguntó. Lo he visto pasar mucho tiempo con Ino últimamente, pero no creo que los dos estén juntos, dijo Naruto con una expresión pensativa. Bueno, es obvio que a Choji le gusta, pero Ino lo está alejando, dijo Tenten. Ino tiene esa cosa de no me gusta la gente gorda, pobre Choji, suspiró Kiba. ¡Ga! Gritó la voz de un chico de 21 años. ¡Yay, todo está terminado ahora! ¡Ve bájate de mi bebac, Nodoka! Ryudo enloqueció. ¿Mía? ¿Por qué? Jota solo dedó. Nodoka dejó ir al niño y pareció confundido cuando salió corriendo hacia el baño. Allí cerró la puerta y se golpeó la cabeza contra la pared. ¿Por qué estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué Mitsuki me dejó sola con ella? Espera, ¿sabe mis sentimientos? ¿Lo hizo a propósito, no? Le tomó 10 minutos calmarse lo suficiente y cuando regresó a la sala de estar. ¿Estás bien? Nodoka preguntó algo preocupado. Ese sí, respondió Ryudo suavemente y evitando su mirada, pero no estaba convencida. Simplemente ya no me abraces ni me abraces así, está bien. Pero, me gusta abrazar a Ryudo, volvió la cara hacia ella, te gusta abrazar a todos. Ella sacudió la cabeza con una sonrisa, hay una diferencia en el gusto. Este comentario hizo que Ryudo se sonrojara un poco, ¿qué quieres decir? Solo abrazar a Ryudo es diferente a abrazar a Mitsuki, dijo la niña aún sonriendo. Bueno, no me abraces más, es, molesto. Te estoy molestando, preguntó Nodoka sorprendida. Eh. No, quiero decir, solo, Jota solo no me abraces más. Nodoka, deja de llorar. No quise, me voy a casa. Eh. Pero estás en casa, recuerda. Estás tomando esto demasiado dramáticamente. No, volveré con mi padre y mi hermano, ya que ustedes ya no me necesitan. No soy un gran luchador y tampoco soy un gran médico. Por el momento fue divertido, pero ah. Ryudo déjame ir. Ryudo la empujó hacia abajo en el sofá. No quiero que te vayas solo porque dije algo estúpido. No es por eso. He estado pensando en eso por un tiempo. Mitsuki-chan siempre está con Kiba y siempre estás tratando de ignorarme. Estaba luchando por liberarse, pero la empujaron hacia abajo para que ahora estuviera acostada en el sofá. Mirando hacia arriba, encontró la cara confundida de Ryudo. Por favor, Nodoka-chan. No te vayas. La niña parpadeó un par de veces. ¿Por qué quieres que me quede? Murmuró por la confusión. Sus ojos se abrieron por lo siguiente que hizo. Kiba besó a Mitsuki. Duerme bien, Michan, le susurró al oído, haciéndola sonreír y sonrojarse. Tú también, Kiba-kun. Gracias por traerme a casa. Kia-a-a-a-a. Al grito lo siguió alguien que cayó. Mitsuki abrió la puerta principal y corrió hacia la sala seguido de Kiba. Encontraron a Ryudo tirado en el piso y una Nodoka muy sonrojada sentada en el sofá. Un, ¿qué pasó aquí? Mitsuki preguntó mientras levantaba una ceja. Nodoka saltó del sofá y corrió a su habitación donde cerró la puerta. Ryudo. Mitsuki dijo mientras se giraba para mirar a su amiga en el piso. Se puso rojo y evitó su mirada severa. Simplemente la asusté, eso es todo. ¿La besaste, no? ¿Cómo? Gritó Ryudo asustado y mirándola. Mitsuki se echó a reír, la forma en que tu actuación dice lo suficiente. Kiba-kun podrías cuidar de él, voy a ver si Nodoka está bien. H.M., está bien, sonrió la Inuzuka. Mitsuki se acercó a la habitación de Nodoka y llamó a la puerta. Nodoka, soy yo. Abre la puerta. No, vete. Mitsuki puso los ojos en blanco y abrió la puerta, ella era una ninja después de todo. Encontró a Nodoka escondida debajo de las sábanas. Mitsuki entró en la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Hey, ¿qué pasó? N. Nada. Entonces, ¿por qué Ryudo yacía en el suelo? Yo, él, un, Mitsuki retiró las sábanas. Nodoka-chan, ¿sabes por qué Ryudo enloquece cuando lo abrazas? Ahora sí, respondió Nodoka y se sentó, pero solo somos amigos, nunca lo vi como algo más. Entonces, ¿por qué te sonrojas tanto? Mitsuki sonrió. Eh, ¿lo estoy? La niña puso sus manos sobre sus mejillas. ¿Sabes que no puedes mentirme Nodoka? Tú he estado jugando lo suficiente y yo también. En verdad, lo supe todo el tiempo. Nunca se lo conté a nadie, dije que simplemente no lo viste, pero ¿por qué no le dices que lo amas? Nodoka sorprendido miró a un lado. ¿Tú, lo sabías todo el tiempo? Estábamos jugando a una Iread y al principio incluso me enamoré de él, pero soy difícil de engañar, niña. Nodoka volvió su mirada hacia las sábanas. Simplemente no quiero perderlo como amigo. Tú y Ryudo han sido mis amigos cuando éramos niños y cuando finalmente los volví a ver a los dos me llene de alegría. No quiero perder a ninguno de ustedes. ¿Tú, lo sabías todo el tiempo? Más o menos, solo estabas jugando a una Iread y al principio incluso me enamoré de él, pero soy difícil de engañar, niña. Nodoka volvió su mirada hacia las sábanas. Simplemente no no quiero perderlo como amigo. Tú y Ryudo han sido mis amigos cuando éramos niños y cuando finalmente los volví a ver a los dos me llene de alegría. No quiero perder a ninguno de ustedes. ¿Tú, lo sabías todo el tiempo? Más o menos, solo estabas jugando a una Iread y al principio incluso me enamoré de él, pero soy difícil de engañar, niña. Nodoka volvió su mirada hacia las sábanas. Simplemente no no quiero perderlo como amigo. Tú y Ryudo han sido mis amigos cuando éramos niños y cuando finalmente los volví a ver a los dos me llene de alegría. No quiero perder a ninguno de ustedes. Mitsuki puso un brazo alrededor del hombro de Nodoka. No lo perderás, está totalmente loco por ti. Es por eso que te besó. Él dijo. No, pero supuse. Oh, ¿qué hago? Le di una patada más o menos fuerte para alejarlo de mí. Me sorprendió. Mitsuki se echó a reír, él te perdonará por eso. Solo besa al chico. ¿R el correcto N ahora? Mitsuki no respondió, pero se levantó y la miró. Voy a volver a la sala, ¿tú también vienes? Nodoka asintió una vez y siguió a la rubia. De vuelta en la sala de estar, Nodoka se escondía a espaldas de Mitsuki. Kiba resopló y caminó hacia Mitsuki. Tengo que irme ahora. Está bien. Te veo mañana. Duerme bien, dijo Mitsuki y caminó con él hacia la puerta principal. Nodoka entró en pánico un poco cuando Mitsuki se alejó. Siguió a la pareja con la cabeza y los vio besándose. Un, perdón por lo de antes, murmuró Ryudo. Nodoka se volvió para mirarlo. Ella reunió todo su coraje y se acercó a él. Allí ella sacudió la cabeza con una sonrisa y luego lo besó. Ryudo se sorprendió, pero pronto envolvió sus brazos alrededor de la niña cuando sintió que los suyos estaban envueltos alrededor de su cuello. Cuando Mitsuki regresó a la sala de estar, sonrió al ver que sus dos amigas estaban ocupadas. Ella decidió ir a su habitación y dormir. Nodoka se echó hacia atrás y colocó su cabeza sobre su pecho. ¿Realmente no te gusta que te abracen? Sí, excepto cuando eres tú, susurró Ryudo mientras la abrazaba. Entonces, ¿por qué dijiste? Porque cada vez que me abrazaste no pude evitar tener la sensación de besarte y no sabía cómo reaccionarías si lo hiciera. Lo siento. Nodoka se rió, está bien. Anabí suspiró, mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. ¿Mesan tiene razón? No entiendo no lo amo, ¿verdad? Su brazo fue repentinamente agarrado y pateó a la persona lejos. Urg vino de un Konoamaru con piso. ¿Kokonoamaru? ¿Por qué hiciste eso? Anabí dijo perpleja. Dije tu nombre tres veces, pero no respondiste. Oh, un, ¿qué es? Dijo la chica volviendo la mirada. Yo solo, un, ¿estás de humor para hacer algo divertido juntos? Tu forma de diversión siempre me mete en problemas. Konoamaru suspiró, lo siento. Trataré de mantenerte fuera de problemas esta vez, lo prometo. Anabí lo miró con recelo. ¿Por qué de repente quieres hacer algo divertido conmigo? Er, ya no quiero pelear contigo más, murmuró el cabello castaño, haciendo reír a Anabí porque le pareció gracioso. ¿Entonces a dónde vamos? Ella preguntó. Estaba pensando en las películas, yo pago. Eso suena más como una cita, dijo Anabí cuando comenzó a sonrojarse con solo pensar en eso. ¿De lo hace? Anabí asintió como respuesta. Uh, ¿quieres que sea una cita? Preguntó Konoamaru, algo incierto. Anabí se sonrojó, un, no lo sé. Ella no sabe. Quizás Moeki tiene razón. Gah, cálmate Konoamaru, espera porque estoy asustada en primer lugar. ¿Nos vamos? Anabí preguntó. Ay, el niño sonrió y los dos se dirigieron al cine. Yuta dono, bienvenido, dijo una figura en la oscuridad. Entonces el hombre llamado Yuta asintió cortésmente y se sentó en su silla habitual. Ahora que todos están aquí, comencemos la reunión, dijo alguien en la oscuridad, hemos estado tratando de deshacernos del zorro durante semanas, pero aún no hemos tenido éxito. Sabemos cuando está solo y siempre sabemos dónde está, sin embargo, creo que es hora de atacarlo en un día despejado. Hubo algunas protestas pero con un golpe en la mesa que aplacó. Silencio, silencio de la gente. Es un momento perfecto, especialmente cuando tiene a sus estudiantes con él, tiene una debilidad adicional porque todos sabemos que se aseguraría de protegerlos. Objeción. Mi hijo es uno de sus alumnos, no quiero que mi hijo participe. Yuta gritó mientras saltaba de su árbol. Señor, no le pasará nada a su hijo si planeamos esto correctamente. Créame, es la mejor opción que tenemos en nuestras manos. Hubo un silencio que fue seguido por varios asentimientos y luego de acuerdo con el plan. Yuta terminó aceptando también. Todo para deshacerse del demonio, pero si mi hijo sufre daños, todos pagarán por esto. Por supuesto, Yuta donó. Ahora dinos, ¿dónde estará el grupo para entrenar mañana? Minoru y Kogirou se dejaron caer en la hierba, ambos exhaustos, mientras que Amaya solo parecía estar sin aliento. Naruto sonrió, ¿ya estás cansado? Vamos niños, trabajen en su condición. Condiciona mi trasero. Kogirou gritó molesto a su maestro que se rió y se sentó. Bueno, ustedes niños están mejorando, así que está bien descansar ahora. Minoru, escuché que ya conocen los conceptos básicos del jutsu médico. El chico de cabello azul se sentó y asintió con la cabeza, Sakura-san dice que soy un aprendiz aún más rápido que ella, lo cual dudo, murmuró algo halagado, ahora puedo curar heridas básicas, como rasguños y cortes, y yo puede localizar el veneno en el cuerpo. Ahora mismo estoy aprendiendo cómo sacar el veneno del cuerpo. Eso es genial, dijo Amaya asombrada mientras miraba a su compañero de equipo que comenzó a sonrojarse por el complemento. Saishan me dijo que no puede enseñarme más hasta que aumente mi nivel de chakra, dijo Kogirou. ¿Nivel de chakra? Minoru preguntó confundido y dirigió su atención al pelirrojo que todavía estaba tumbado en la hierba. Sí, cada persona tiene un nivel de chakra, pero esto difiere según la persona. Se combina con tu nivel de resistencia. Cuanto más altos sean los dos, más jutsu puedes realizar. Toma Amaya por ejemplo, su nivel de resistencia es bastante alto, igual al mío cuando tenía 15 años. Produces chakra a partir de tu resistencia para realizar un jutsu. Sin embargo, también tienes una pequeña cantidad de chakra siempre en tu cuerpo que usas sin que te des cuenta. Esto es principalmente chakra desperdiciado y desaparecerá después de un tiempo. Kogirou se sentó y pareció confundido. Todavía no entiendo. ¿Cómo puede aumentar mi nivel de chakra? Al aumentar tu resistencia hay que puedes aumentar entrenando y adaptando tu cuerpo para usar jutsu de niveles más altos. ¿Recuerdas cuando les enseñé a los niños cómo hacer que un palo no se caiga pero que no lo sostenga y que el árbol camine? Los tres asintieron. Caminar en el árbol por sí mismo es muy útil durante las batallas, pero también mejora el uso de tu chakra. Al principio es difícil manejar tu chakra correctamente y te caes todo el tiempo. Pero cuanto más practicas, más es tu cuerpo. Acostúmbrate a la situación y mejor será el uso de tu chakra. Además de eso, encontrarás la cantidad correcta de chakra que necesitas, haciendo que desperdicies menos chakra. Entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿Tener un nivel de chakra más alto? Minoru quería saber. Naruto dejó escapar un suspiro. En primer lugar, puedes realizar jutsu de mayor nivel, en segundo lugar puedes luchar más en batallas. ¿Y tú, Sensei? ¿Tu nivel de chakra es alto? La chica preguntó. Naruto la miró por un segundo antes de responder con un leve asentimiento. Tiene que ser Amaya, de lo contrario no podría realizar Kagebunshin no jutsu, comentó Kojiro. Bueno, solo me preguntaba, trajo Amaya disparándole a su compañero pelirrojo una mirada fulminante, además, yo también puedo hacer ese jutsu. ¿Qué? Salió de la boca de los dos muchachos. Amaya sonrió y se levantó. Ella realizó los sellos manuales necesarios y al siguiente momento había tres Amaya de pie allí. Minoru solo podía mirar la boquilla abierta mientras Kojiro estaba completamente asustado. ¿Tu nivel de chakra es lo suficientemente alto para tal jutsu? Naruto se rió, no, es su resistencia. Como dije, produces tu chakra a partir de la resistencia y lo usas para el jutsu. La resistencia de Amaya es muy alta, lo que le permite hacer esto. Sin embargo, todavía tienes un montón de chakra desperdiciado allí, Amaya, entonces no abuses del jutsu. Sí Sensei. Kojiro agarró su pincel, tinta y papel. Rápidamente dibujó un conjunto de tigres gigantes. Veamos cuánto tiempo puedes arreglártelas para luchar contra ellos, Amaya, sonrió. Pero justo cuando quería dar vida a los dibujos, todo el grupo notó la presencia de otros ninjas. Sensei, dijo Minoru suavemente. Lo sé, haz lo que te digo, le susurró Naruto. No me digas que están tratando de matar a la luz del día con los niños alrededor. Sal de quien seas. Gritó el rubio. Un grupo de cinco apareció de repente y lo rodeó a él y a sus alumnos. Maldición, lo son. ¿Están locos? Nos ocuparemos de usted de una vez por todas, dijo uno mientras cargaba con el puño listo para atacar. Naruto simplemente lo atrapó y usó a este hombre disfrazado como armadura al hacerlo girar y derribar al otro. Amaya, Minoru y Kohirou se habían agachado y tan pronto como el grupo fue derribado, salieron de allí. Naruto volvió su atención a los tres. Sal de aquí rápido. Los ordenó pero ya era demasiado tarde para que apareciera un equipo de tres más cada uno atrapando a uno de los doce años. Kohirou luchó en un intento de liberarse pero fracasó. Naruto saltó a un lado pero no a tiempo y el kunai se rascó el brazo cuando pasó. Kage Bunshin no Jutsu. Solo tres en total. Ja, no puedes ganar zorro y si intentas matar a alguno de nosotros, mataremos a tus preciosos estudiantes. ¿Qué? Rápidamente miró a un lado, un gran error porque estaba desprevenido y golpeó, pero no antes de ver a Amaya, Minoru y Kohirou retenidos por tres ninjas y sosteniendo un kunai cerca de su garganta. La rubia aterrizó en el río y volvió tosiendo. Sus dos Kage Bunshin que creó fueron noqueados en el tiempo que estuvo bajo el agua y, por lo tanto, desaparecieron. Soltando un gruñido, trató de pensar en lo que debía hacer, pero luego notó la sonrisa decidida en la cara de Kohirou y la imagen que sostenía. Naruto salió del río evitando los siguientes golpes, esperando que Kohirou hiciera su movimiento. Lo que hizo el pelirrojo poco después de ver a su maestra parecía estar bien. Hola idiotas, sonrió mientras dejaba caer el papel. La atención de los tres se centró ahora en Kohirou y el que lo sostenía apretó más al niño. Mira esto, ninpo. Chojujiga. Los cinco dibujos en el papel que habían estado tendidos en la hierba después de que Kohirou lo dejó caer, emergieron repentinamente del dibujo y se convirtieron en enormes tigres de tinta. Eso solo sorprendió a los tres ninjas que habían estado sosteniendo a los tres genios lo suficiente como para dejarlos ir. Buen movimiento, Minoru sonrió a su compañero de equipo. Gracias, Kohirou sonrió mientras enviaba a los tigres tras los tres ninjas enemigos. Naruto había visto a los tigres y sus tres estudiantes que ahora eran libres. Basta de jugar. Gritó y golpeó al que venía tras él con toda su fuerza enviándolo a volar a un árbol. Pero lo siguiente que supo fue un conjunto de diferentes tipos de jutsu lanzados contra él. Pero cuando todos se detuvieron, Naruto no estaba en ningún lado. Sin embargo, de repente apareció del suelo noqueando a uno de sus enemigos. Jadeando, miró a los demás. Maldición, algunos de sus golpes de jutsu, no estaba a tiempo con mi escape. De repente, uno vino por detrás y, a gran velocidad, el rubio se dio la vuelta y preparó un Rasengan que empujó en el estómago del hombre. Cuando cayó al suelo solo pudo hacer un sonido de Uruk. Pero otros tres ahora se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo con Naruto y uno logró golpearlo en el río. Esto fue seguido por Kuna y de alta velocidad arrojado al agua. Varios golpearon a Naruto haciéndolo grumir y perder el aliento que le quedaba. Quédate debajo, se irán. Pero. Si son los niños los que te preocupan, solo los usaron, no los matarán. Te das cuenta de que las diademas de Konoha no lo hicieron, no matarán a los conciudadanos. En la tierra, todos vieron sangre en la superficie del agua seguida de burbujas, pero nada. Creo que finalmente lo matamos. Si no aparece en cinco minutos, sí. La sangre regalará su lugar en el agua para que no pueda nadar a algún lado sin que lo sepamos. Amaya quería correr hacia el lugar, pero Minoru la detuvo. No, susurró, no nos harán daño si nos mantenemos al margen de esto. Pero Sensei es, la chica intentó. Amaya, Minoru tiene razón. Cree en Naruto Sensei, después de todo es un honine impredecible, susurró Kojiro con una mirada severa. Amaya asintió con la cabeza. Pasaron cinco minutos y no había ningún movimiento en el agua. Y las burbujas habían desaparecido hace tres minutos. Creo que está muerto, nadie puede sobrevivir tanto tiempo bajo el agua sin aliento. Sí, vámonos. Y tan pronto como aparecieron tan pronto como se fueron. Cuando Kojiro, Amaya y Minoru estaban seguros de que se habían ido, los tres niños corrieron hacia el río. Alguien debería ir a ver si Sensei está bien, dijo Amaya y en ese momento Minoru saltó al agua y nadó hacia abajo. Tan pronto como Naruto vio al niño, decidió subir y cuando golpeó la superficie, jadeó por aire. Eso casi me mata. Qué bueno que me tienes entonces. Sí, gracias. Sensei, ¿estás bien? Amaya preguntó mientras se arrodillaba y lo sacaba del agua junto con Kojiro. Más o menos, dijo Naruto tosiendo un poco de agua. ¿Qué pudiste contener la respiración tanto tiempo? Dijo Kojiro impresionado. No del todo, si hubiera estado menos de un par de segundos más, me habría ahogado. Ahora que estaba fuera del agua, sus heridas eran claramente visibles y con la sangre mezclada con agua parecía en un estado horrible. El rubio miró a su brazo que sangraba mucho y luego dirigió su atención a Minoru. Me vendría bien un poco de ayuda ahora mismo, Minoru. Bebé pero, todavía no soy tan genial. Lo harás bien. El chico de cabello azul asintió y se concentró en curar la herida en el brazo de Naruto, lo que hizo bastante bien. Wow, eres increíble Minoru, dijo Amaya mientras abrazaba al niño de felicidad, lo que lo hizo ganar algunos tonos de rojo en sus mejillas. Gracias Minoru, dijo Naruto, aún tratando de recuperar el aliento. Sensei, deberías irte a casa, dijo Amaya mirando a su maestra pero todavía sosteniendo a Minoru en su firme abrazo. Sí, chicos, mejor vete a casa. ¿Por qué te atacaron? Kojiro quería saber. Naruto se puso de pie mirando al niño. Tu padre no me quiere por nada, Kojiro. Los aldeanos me han odiado desde el día en que nací e intentaron matar desde entonces. Sin embargo, empeoró últimamente. Me sorprende que me atacaron mientras te tenía cerca. A menos que lo hayan hecho para debilitarme. Seguramente lo hicieron, chico. ¿Dejarías de llamarme así? Lo que sea. Naruto dejó escapar un suspiro cuando se levantó y comenzó a temblar. Sensei, vete a casa antes de contraer un fuerte resfriado. Báñate y luego acuéstate. El sudor de Naruto cayó, no te preocupes, no me enfermo tan fácilmente. Aún así deberías irte a casa. Estás completamente empapado. Y eso me sucedió más a menudo antes durante las batallas y cosas así, no te preocupes Amaya. Estaré bien. Amaya miró a su maestra que hizo que Kojiro resoplara. Sensei, ¿qué diría Inata si te encontrará completamente empapado? Trajo Minoru, respaldando a su compañero de equipo. Ella le arrancaría la ropa mojada y lo empujaría a la cama, bromeó Kojiro. Naruto se sonrojó al volver la cabeza con un suspiro. Bien, iré a casa y me cambiaré. Los veré mañana a las 9. Lugar habitual. Los tres asintieron y luego volvieron a la aldea donde se separaron. Una vez en casa, Naruto se deshizo de su camisa que arrojó sobre la pila de ropa en el baño, que sorprendentemente era bastante pequeña. Después de eso, se dio una ducha rápida y tibia y envolvió una toalla alrededor de su cintura. Medio desnudo, fue a la cocina de buscar algo de comida. Pasó el resto del día leyendo todas sus notas del jutsu desellado que hizo y releyendo la carta que recibió de Jiraiya. Al despertarse a la mañana siguiente, Naruto se acercó a la cocina para desayunar. Mientras hacía uno tenía que toser, bastante para el caso. Mierda, creo que tengo un resfriado, el Kyuubi se rió de él. No es divertido. Punto punto punto, dijo Naruto y dejó de caminar hacia el baño cuando se dio cuenta de que no había dicho nada. Lo intentó de nuevo. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre, ¿qué demonios? Perdiste tu voz, Vaka. Oh, genial, simplemente genial. Naruto puso un termómetro en el baño para verificar su temperatura. Al menos no tengo fiebre, pensó suspirando mientras miraba lo viejo que en realidad nunca había usado antes. ¿Quieres decir aún? Pero no entiendo normalmente, no me enfermo, especialmente no esto fácilmente. Quiero decir que me caí al agua varias veces, luché contra él y ahora, a menos que, estás pensando en el sello que hiciste, ¿verdad? Bueno, podría explicarlo. El rubio regresó a la sala de estar para revisar sus notas, sin embargo, no encontró lo que estaba buscando. Sentado golpeado en su silla porque no sabía el motivo de su repentina enfermedad, miró la mesa cubierta de papeles. Después de unos minutos suspiró y se hizo algo de comer. Cuando terminó eso, se vistió y miró su despertador que decía que eran las 8 y 32. Tomó un pequeño papel de nota y un lápiz y salió de su departamento. No 10 minutos después estaba en la mansión Yuga, tosiendo un poco hasta que la puerta fue abierta por nada menos que su novia. Naruto-kun, Hinata sonrió cuando lo vio parado en la puerta. Él sonrió y la besó en la mejilla. ¿No necesitas estar con tu equipo? Esta vez el rubio suspiró asintiendo. ¿Qué es? Hinata preguntó teniendo la sensación de que él actuó realmente extraño. Naruto abrió la boca un momento, luego la cerró y sacó algo de su bolsillo. Fue el papel y el lápiz que se llevó con él. Rápidamente escribió algo y le dio el papel de nota a Hinata mientras tosía una vez más. Tengo un resfriado y perdí la voz. Cayó en el agua durante el entrenamiento de ayer. Después de leerlo, Hinata puso una mano sobre la frente de Naruto. Al menos no tienes fiebre, sonrió y lo besó en la mejilla. Naruto le devolvió la sonrisa y caminaron hacia la sala de estar. Siéntate, volveré en un momento, dijo Hinata, mientras se escapaba.